Pero en el día de ayer o antes de ayer, la Oficina de Delitos de Alta Tecnología realizó un apresamiento de seis personas en diferentes puntos del país, Santiago, acá en San Francisco también, hubo apresamientos, tenemos en Mao, en La Vega, por personas que hicieron uso inapropiado de las redes sociales. Hace unos días yo vi un vídeo, de hecho no lo abrí, o sea, solamente me salió, y como no seguimos este tipo de cosas, había un joven, un muchacho, consumiendo algún tipo de sustancia, aparentemente cocaína, alucinógenas, droga. Yo vi eso, me sorprendió, ni pensé que era de acá, de República Dominicana, porque no entendemos que nosotros no estamos en ese punto de hacer este tipo de vídeos. Bueno, pues ahora veo la información que este joven, al igual que tres personas más, en Mao, eran de Mao los que fueron apresados, ciertamente fue acá en nuestro país donde el muchacho estaba haciendo una exposición en el vídeo, consumiendo algún tipo de droga. Fueron estos tres apresados, acá en San Francisco de Macorís también, el joven, el señor Carlos Merán, que subió un vídeo o una foto con una menor de edad, fue apresado. También en La Vega, otra persona que subió fotos o vídeos a las redes con menores de edad. Bueno, qué bueno que esto suceda, porque entonces esto nos dice o nos manda un mensaje. Para el uso correcto de las redes sociales, la manera apropiada en que debemos de utilizar este tan importante recurso que tenemos y que debemos de darle y aprovecharlo de la mejor forma posible. Ver a unos jóvenes que estén haciendo este tipo de exhibición en las redes, me parece muy insano, muy incorrecto, no es lo que nosotros somos. Nosotros tenemos, somos un pueblo de mucha formación, de muchos valores, hay demasiada gente buena y esto no se puede motivar ni incentivar a través de las redes. Qué bueno que las autoridades pues hayan hecho uso de los recursos que tienen y de la función que le corresponde y realizar las medidas necesarias de apresar a estas personas. En el caso de los hombres y también de las mujeres, o sea, los niños, los menores, se deben de respetar. Un adolescente de 16, un menor de 10, 15 años, 14, usted no puede siquiera pensar que usted va a tener algún tipo de relación sentimental, pero mucho menos estar exhibiéndolo a través de las plataformas digitales. Todo tiene su momento, tiene su edad y eso es abuso cuando usted está en una relación con una menor. Redes sociales, internet y el rol que juegan las oficinas de alta tecnología de nuestro país y la policía nacional. Excelente y nosotros desde acá auguramos y exhortamos y queremos que esto siga sucediendo. Todo el que haga o realice un mal manejo de las plataformas digitales debe de ser sancionado. Ahora bien, algo que sucedió para mayo, para marzo, más o menos, a principios de año 2019, donde la Junta Central buscaba de alguna forma observar o crear un observatorio, así fue que le llamaron, de redes sociales para monitorear y decir o decidir quiénes podían o qué se podía decir más bien a través de las plataformas digitales de un candidato o no. Inmediatamente salió la sociedad de internet de República Dominicana. Bueno, o sea, hay un grupo de personas que busca, vamos a decir, garantizar ciertas normas de defensa a lo que tiene que ver con las plataformas digitales. Y ellos dijeron a la Junta Central Electoral, no, no podemos permitir que se cree un grupo de personas o un observatorio o un grupo de gente vigilando lo que se está haciendo a través de las redes en el sentido de las figuras políticas, porque de alguna forma sería coartar la libertad de expresión que se tiene. Lo que debemos de estar claro, cuando nosotros entramos e ingresamos al mundo de las redes sociales entendemos que es un mundo de libre albedrío y no, no es así. Todo tiene sus reglas, tiene sus normas, tiene un comportamiento que usted debe de exhibir, que no solo el de caminar por las calles, hasta lo que usted publica, cómo lo publica. Ahora la tendencia es de que todo el mundo salga desnudo, que las mujeres, ya no hay que ir a la playa y eso que se conocía... Ya no es incógnita. Ya no es incógnita. Ustedes recuerdan lo que era el brechero, el brechero que se usaba en los barrios. Eso yo creo que desapareció, porque ya usted lo tiene todo en las redes. En mi casa había algunos famosos, o sea, por el barrio. Sí, siempre pasaba eso. Entonces ya con las redes, pues el exhibicionismo, la búsqueda de los likes ha acabado con esto. ¿Tú sabías que hubo un famoso publicista dominicano que lo mataron en medio de una actividad esa de brechero? Mira, me escribe López, dice, hablen de gastronomía, ¿qué se come o cuál es la comida favorita o más popular de la provincia? Mira, Gerlán, ese podría ser un tema, como a ti te gusta indagar y traer, vamos a decir, informe. Hay una comida que... ¿Qué se come o cuál es la comida favorita o popular de los pueblos, provincia? Sí. Que nos escribe alguien, sí. Aquí es el buche de perico de acá, de San Juan. Y la gente no lo conoce. No, la gente no lo conoce. Entonces, hay que tener cuidado con el uso de las redes sociales. Vamos a tener un poco de comedimiento, si usted quiere. ¿Dónde es comedimiento? Sí, ese es el plato. Nadie sabe. Es verdad. Es el plato típico de aquí, pero nadie lo sabe. El que hizo eso, que lo arregle, porque no es verdad que sea eso. No, eso fue una investigación que hicieron. La historia, no, la historia. Lo puedes buscar, la historia está ahí. ¿Dónde se da y por qué se dice? ¿Quién escribe ese libro? ¿Quién es el buche de perico? ¿Quién come mucho? Yo no he comido eso nunca. Pero porque tú no lo conoces, no quieres decir. Pero entonces no fue parte de la comunidad. En la formación de los pueblos. Tiene que comer un santocho, que hay maíz, que hay maíz. Sí. En la conformación de los pueblos, y en el caso de nuestro de San Francisco de Macorís, eso era lo que se le... Eso era lo que se le... Averigua, tú eres un investigador. Inverdiga eso para que tú veas. Mira, entonces, resumo, ya nos queda un minuto. No, no, todavía tiene tiempo. ¿Qué es eso? Mucho de perico. Ser comedido con las redes sociales, el exhibicionismo, por Dios. No hay que estar saliendo... Si tú quieres hacerlo, hágalo bien. Pero no es que estás saliendo tanto en tangas. Ya no hay que ir a la play. Si se ve bien. Se ve que lo suba. No vengo acá. ¿Cuál es tu problema? Yo no tengo problema. Hágalo. Si tú quieres hacerlo, hágalo. Pero cuidado, por Dios. No le cuarte la libertad. Exacto, la libertad. Pero por Dios, hay que mantener cierto nivel de respeto hacia nosotros, hacia uno mismo como persona, la mujer. El hoy, Carolina. Se ha perdido todo. Se ha perdido todo. Ya ese es el favorito de eso. El fin del héroe. Lo quiere opinar. Vamos a hacer un poco más juicioso. Usted tiene la libertad de hacer lo que haga. Pero usted sabe que a usted le llega a cientos y cientos de personas que tal vez no. Es verdad. O sea, hay que manejarse. Pero también el derecho, ¿verdad? La gente tiene derecho a hacer lo que quiera. Sin dañar a terceros. La gente quiere andar en tanga. Sin dañar a terceros. Sin dañar a terceros. Ahora el tercero. Porque la playa es una cuestión también psicológica. En la playa están en trajes de baño. En tanga y eso. Y en toples. Y la gente no se pone bravo. Y en toples también. Sí, es verdad. El que le sorprenda, que se asombre. Exacto. Que en Venezuela, ¿qué es chaval? Que en Venezuela, ¿qué es chaval? Que en Venezuela, ¿qué es chaval? Bueno. Sí, sí. Bueno. En Venezuela hay muchas playas nudistas. Sí, sí. Ah, pues aquí para Venezuela. Bueno. Si tú te encuentras una gente que está pasando en la calle, es un problema. Bueno. No, pero yo para verlo a él. No vamos, vamos. Si tú vas con trajes de baño, te sacan por andar de copia. Sí. Bueno, señores. Nosotros volvemos el lunes. Ya esto se acabó. Sí. Feliz fin de semana. 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 Gracias por ver el video.